Desde ayer está disponible Spider-Man Homecoming en digital Y si aún no la han descargado, en la descripción hay un link Pero no cualquier link Es 100% real no fake 2017 mega No lo descargo porque yo ya lo tengo En español Ya que a la mayoría nos gustó la película Porque aunque los haters se ven de vez en cuando con sus tonterías como Es la perra de Tony El traje es tan feo que me recuerda a mi novia No respetaron al tío Ben Tobey Maguire es mejor solo porque es mi infancia No se lo tomen en serio Si disfrutaste de Spider-Man Homecoming Algunas escenas extra no caen nada mal Veamos Número 1 Peter le dice a sus compañeros que está muy ocupado para ayudarlos con el decathlon Pero que tienen a Flash Aunque todos saben que Flash apesta Le tiran papeles a Peter y cuando Liz no logra convencerlo Se decepciona y se marcha Número 2 El sujeto que Spidey confundió con un ladrón de autos Continúa atrapado luego de muchas horas Ya anocheció y la telaraña sigue ahí Número 3 Luego de que Peter habla con Happy Ned le pregunta que si era Tony Peter le dice que no Y Ned le pregunta que si entonces era Thor Y Peter le dice por qué Thor tendría un celular Buen punto Número 4 Vemos un helicarrier estrellado contra un edificio Ned pregunta qué pasó Y Michelle responde que control de daños ha estado limpiando Desde que el Capitán América lo derribó Número 5 Una escena simple donde el buitre termina de hablar con su esposa Diciendo que pronto volverá a casa Y luego tira al piso unas cosas Número 6 Otra escena corta donde Aaron Davis El tío de Miles Morales Trata de soltarse de la telaraña Pero nada Tiene que esperar dos horas Y cuando se resigna Toma su teléfono para llamar a su sobrino Miles Y disculparse por no llegar a tiempo Lo mejor de esta escena Es que nos dejamos de especulaciones Y ya lo tenemos confirmado Miles Morales existe en el universo cinematográfico Confirmado 100% real Número 7 Luego de perder su traje Peter le dice a Ned Que ahora lo hará por su cuenta Sin la presión de un traje Ned le dice que si seguirá ocupando su ayuda Porque él es el chico de la silla Pero Peter le dice que esto nunca fue real Y finalmente ambos se desean suerte Número 8 Happy llama a su madre Para decirle que se había hecho cargo de todo el trabajo De verdad es tan difícil de creer Yo me hice cargo Pero luego debe colgar Cuando ve que el avión se va a estrellar Número 9 Betty, Ran y Jason Dan alguna información en su noticiero Como que ahora los baños Tendrán secadores de manos En lugar de papel Una sección preguntándose Quién está tras la máscara de Spider-Man Y Michelle dice que tiene sus sospechas Y también el director del high school Diciendo que está prohibido Tomarse selfies Con las evidencias policiales del parqueo Luego de la pelea de Spider-Man con el Choker Recuerdan al chino que salió de cagar Cuando Happy estaba hablando con Peter Pues él tuvo su selfie con el brazo del Choker Épico Número 10 Creían que en esta película No se hacía referencia al tío Ben Pues miren lo que dice Peter Bueno en realidad esto es un blooper Pero tranquilos que seguramente habrán menciones en la secuela Mientras tanto ¿Qué tal otros bloopers? ¿Cuáles de estas escenas ustedes no hubieran eliminado Y les hubiera gustado ver en el cine? ¿Están emocionados de que Miles Morales oficialmente exista en el UCM? Comenten y solo así el trailer de Infinity War podría llegar el viernes Mañana estaré cumpliendo años así que podrían regalarme algo Tal vez compartir este video O podrían comprarme una pizza algún día Hoy estaría bien Dejen sus comentarios, su dedito arriba Y suscríbanse para seguir disfrutando de estos temas Que nos causan hype Saludos para Alex Porque qué pasaría si Ant-Man se encoge y se mete en el trasero de Thanos Pero luego crece como Giant Ben ¡Wow! Saludos para que Vision sobreviva hasta la fase 6 Pero para esto debe recuperar su visión en la fase 4 Saludos para Kirt, Canal Muerto, Elías, Jesús y Rodrigo por llegar temprano Y me saludas Thanos y Hulk se besarán en Infinity War ¡Al hombre vamos a parar! Prefiero ver al hombre hormiga en su trasero Y deja un dedito arriba a hype antes y tú igual Esto fue todo por el video de hoy Yo soy Cesar de Pelicomic Y nos vemos en la próxima ¡Que estén muy bien! ¡Y chao!